Hazme andar sobre el mar Y dijo ven, pero pronto se hundió Poco lejos llegó, le faltaba más fe Le invadió el temor Que perezco Señor, por favor sálvame No te alejes de mí, que sin ti moriré Y Jesús se acercó y su mano le dio Y tan solo exclamó, hombre de poca fe Cuántas veces le diremos Señor, perdón Ten mi mano Porque hundiéndome estoy Cuántas veces le diremos Señor, perdón, sálvame Yo confío en ti Siempre te seguiré Donde vayas yo iré Pedro me negarás Por tres veces lo harás Y al mirar al Señor Él lloró con dolor Comprendió que Jesús Iba solo a la cruz Yo confío en sus promesas Sé que venderá Sigo andando Sigo andando Por la senda de paz En mi vida no hay tinieblas Tienes la luz Resplandece Por los siglos tu cruz Para siempre llorar Llorar Dijo lleno de amor No dudéis nunca más Ni tengáis más temor Porque yo he de volver yo Yo soy vuestro pastor Y por siempre seré Con vosotros estoy Y por siempre seré Con vosotros estoy Y por siempre seré Con vosotros estoy Con vosotros no hay tinieblas Así que vuelve yo ¡Gracias por ver el demonio! ¡Gracias por ver el demonio! Gracias por ver el video